Cansado de pecar, hastiado de vivir En este mundo vi de sinsabores Abandonado al fin, sin amigos me vi Llorando mi desgracia y mis errores Cual pródigo viví, del cielo descendí Siendo el hijo del rey de los cielos Oh padre vengo a ti, no me hagas tal cual fui Solo hazme como uno de tus siervos Mi padre me encontró, al hogar me llevó Hay fiesta y alegría inolvidable De besos me cumplió, de gracia me vistió Con su misericordia incomparable Oh padre vengo a ti, oh padre estoy aquí No quiero ya volver a donde estuve Mi juventud perdí, mi herencia pervertí En el placer y el vicio en donde anduve Cual pródigo viví, del cielo descendí Siendo el hijo del rey de los cielos Oh padre vengo a ti, no me hagas tal cual fui Solo hazme como uno de tus siervos Mi padre me encontró, al hogar me llevó Hay fiesta y alegría inolvidable De besos me cubrió, de gracia me vistió Con su misericordia incomparable Solo hazme como uno de tus siervos Mi padre me encontró, y alegría inolvidable Yeah, y alegría ense Gracias, pornesday, bailaría que sea Curruca me quien dormía Y alegría en una가지